buenas tardes estamos acá con un nuevo vídeo para nuestro canal esta vez estamos en acasias estamos en los kioscos donde tenemos piscina natural tenemos buenas y confortables habitaciones también hay también servicio de piscina natural restaurante tenemos hasta también fuegos billares futbolito campo de tejo todo está muy excelente acá en acasias requerde que acá en los kioscos es por la antigua vía aguamal de acasias para que ustedes vengan y reserven y nos la pasamos de lo bueno acá ya vamos a continuar con este vídeo ahí como les decía estamos en una de las piscinas naturales acá en los kioscos acá los niños están disfrutando de un día de piscina muy soleado acá en acasias también mucha gente que se están poniendo en las sombras para tomarnos unas cervecitas ahí muy chévere acá perfectamente más adelante vamos a mostrar lo que es un río que también es para apañarse uno ahí tenemos un río ahí también donde se pueden dar un baño ahí un río bien excelente y ahí tenemos al lado otra cabaña acá es muy natural muy excelente y de buen ambiente acá hoy 4 de octubre del 2020 estamos acá en acasias acá en el en los kioscos es como un centro ocasional en la vía antigua aguamal recuerde que si ustedes pueden reservar desde ya para venir a pasar un fin de semana acá en los kioscos en acasias meta recuerde que el número celular es 3 11 8 48 14 54 para que vengan y no la pasen del clórico ahí en la antigua vía aguamal los esperamos para que ustedes vengan y pasen un fin de semana muy agradable y con confortables habitaciones y eso es todo en este vídeo y nos veremos en el siguiente